No sé si soy una persona muy, muy exigente, que me exijo mucho, pero he tenido momentos de querer tirar un poco la toalla. Haremos un viaje por la historia de esa joven niña que empezó a jugar a baloncesto en Zaragoza y acabó yendo desde el Cierzo hasta el cielo. Ha tenido momentos muy buenos y también situaciones complicadas, pero ha sabido sortear todos los obstáculos para convertirse en una de las mejores jugadoras españolas de la última década. En este minidocumental veremos cómo fueron sus orígenes, su evolución hasta llegar a la élite, lo que ha hecho con la selección española, su periplo jugando fuera de España, la gran etapa que está viviendo en el Valencia Basket y todo sobre Cristina Ubiña. Para empezar esta historia tenemos que remontarnos hasta el 18 de septiembre del año 1990 en Zaragoza. La ciudad donde nació y creció Cristina Ubiña Modrego, una niña que desde muy pequeña, como aseguró su madre en Aragón Digital, era muy luchadora y trabajadora. A los 8 años empezó a interesarse por el deporte. Fue gracias a sus primas que jugaban a baloncesto en el Lupo y le dijeron de ir a probar. Ella fue y le encantó. Desde ese momento la pelota naranja la acompañaría el resto de su vida. Una vez probó el baloncesto no se quería separar de él, por lo que la siguiente temporada jugó en CN Helios, que le quedaba mucho más cerca de su casa que el basquetlupus. El siguiente equipo para Cristina fue el Manfilter, con el que fue creciendo muchísimo como jugadora hasta conseguir llegar a debutar con el primer equipo. Seguramente la etapa más clave de su carrera, ya que fue un ascenso meteórico hasta debutar en la liga femenilandesa y que le permitió ser muy conocida a nivel nacional. También por lo que estaba haciendo con las categorías inferiores de la selección. Durante esos años no paraba de evolucionar y ser cada vez una jugadora más completa. Con la sub-16 ganó el europeo de Eslovaquia. Además anotó 19 puntos en la final. Su familia tenía miedo de que no fuera convocada a ese campeonato, ya que en principio parecía muy difícil, pero finalmente fue. Jugó mucho y además terminó siendo clave para conseguir el oro. Aunque tras ese gran verano le tocó pasar por un bache. La que iba a hacer su campaña de debut con el primer equipo acabó siendo la temporada en la que seleccionó el ligamento cruzado, por lo que se quedó fuera el resto del curso y tuvo que esperar a la 2007-2008 para empezar a coger ritmo. Cada partido que pasaba era más importante para el equipo de la capital aragonesa. Estaba creciendo muchísimo como jugadora y ya llegaba a los 10 minutos de media con la primera plantilla. Mientras tanto, seguía consiguiendo medallas con las categorías inferiores de la selección. Ese verano sumó una plata en el europeo sub-20. En esa ocasión no consiguió estar en lo más alto del podio, pero aún así repitió ser la máxima anotadora de la final y en este caso lo hizo con 17 puntos contra Francia. Por otra parte, en el Mundial Sub-19 también consiguió ponerse la medalla de plata en el cuello. Abrimos un breve paréntesis para decir que el club natación Helios fue muy importante para que diera los siguientes pasos en su carrera. La propia Ubiña, en una entrevista con la Federación Aragonesa, aseguró que su trayectoria siempre ha estado vinculada al color azul y que es un lugar en el que creció mucho como jugadora y también como persona. Su forma de irrumpir en el manfilter y de convertirse en una pieza clave para el equipo maño fue gracias a la formación que tuvo en Helios. Sin haber vivido eso, hubiera sido imposible que consiguiera catapultarse tanto en cuestión de años. En la temporada 2009-2010 ya era fundamental en el manfilter. Jugaba casi 30 minutos por partido y después de ganar el campeonato de Aragón anotando 15 puntos, todo fue sobre ruedas para ella. Esa temporada promedió más de 7,5 puntos, 3 rebotes, 2,5 robos y 3 asistencias, siendo una de las mejores bases de la competición. Además, el manfilter quedó cuarto y disputaron los playoff, donde Cristina se vio en un gran escenario y rindió a un gran nivel. Con España, ganó la plata en el europeo sub-20, siendo una de las más destacadas del campeonato y anotando 24 puntos en la final. Lo de aparecer en los partidos importantes ya era habitual para ella. En el manfilter seguía con una evolución sobresaliente. Participó en competiciones como la Copa de la Reina y la Euro Cup, estando siempre a la altura de las citas. En la temporada 2010-2011, alcanzó la cifra de los 100 partidos con el equipo de Zaragoza y ya estaba claro que era una de las mejores a nivel nacional, llegando a recibir la llamada de la selección absoluta y ocupando los telediarios de Aragón. El seleccionador nacional José Ignacio Fernández no ha pasado por alto la buena temporada de manfilter. Después de esta gran temporada, vaya, ir las tres es un premio, un regalazo. Cristina Oviña cumple una etapa más en su extensa carrera internacional, donde acumula tres medallas de plata y una de oro. Cuando vas con las categorías de formación, son las de tu año, ¿no? Y cuando terminan ellas y te ves que tienes que ir a la absoluta, nunca esperas que sea el año siguiente. O sea que es algo increíble y que, bueno, que un sueño. Tras recibir la llamada de la selección absoluta el 5 de mayo del 2011, todo fue todavía más en línea ascendente. Ya no era una jugadora conocida en España, sino que a nivel europeo también tenía mucho prestigio y recibió la llamada del Wysla Kampak. Le tocó volar del nido y su siguiente etapa a nivel de clubes sería en Polonia, comenzando su aventura por el continente. Hablamos de la temporada 2012-2013, cuando tenía en juego conseguir una plaza para estar presente en el Eurobasket de ese verano. Y lo consiguió, ya que su temporada en Wysla fue muy buena. En ese campeonato, Cristina sumaría su primera medalla con la absoluta, y nada mal que fuera una medalla de oro. Además, tuvo grandes momentos durante el campeonato. Creo que son de las que más rodan de todo este campeonato. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de juego! El de España, dos para Cristina Uviña. ¡Oh! ¡Uy! No están teniendo fortuna, ¿eh, Serbia? Atención, Cristina, fíjate, Cristina. ¿Viste? Es una jugada muy clásica suya. Para Cristina Uviña. A ver, ahí por el medio. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Dos más uno, sí! Cristina Uviña, cuatro puntos y falta personal. Vamos a ver si se la pitan a Milovanovich. Ahí está Laia, coge el lado izquierdo. Atención que ha visto Camino. Triple de Cristina Uviña, ¡sí! Hay que acabar aprovechándolas. Queral, aguanta. Oiga para Uviña, lanza Uviña de tres. ¡Toma! 12 para Cristina Uviña, 12 para La Maña, 12 para la de Zaragoza. 6-1, 3-5. Toma, Cristina, bonita imagen. Sí, yo me alegro muchísimo por ella, que esté ahí donde está. Tiene muchísima progresión, muchísimo futuro. En junio de 2013, con la medalla de oro colgada del cuello, quedaba claro que Cristina Uviña iba a ser una de las principales caras del baloncesto español durante mucho tiempo. Estaban haciendo lo que apuntaba a ser una nueva estrella nacional. Aunque para eso tenía que trabajar mucho, y lo estaba haciendo con el equipo polaco, en el que pasó varias temporadas y quemó unas cuantas etapas de su trayectoria. Esos años en Polonia le estaban sirviendo para conocer cómo funcionaba el baloncesto fuera de su país. También para ir modificando su juego y añadiendole nuevos recursos. Como también para hacer una base cada vez más experimentada. En el 2016 le tocó afrontar un duro golpe. Su sueño era ir a los Juegos Olímpicos, pero se quedó fuera de la lista para Río. A pesar de haberse consolidado en el baloncesto continental y ser una jugadora con una calidad innegable, no tuvo lo suficiente para ir con España. Pero su siguiente etapa en el Nadezda de Orenburg le sirvió para resarcirse y empezar a subir escalones para tener cada vez más estatus. La temporada 2016-2017 con el equipo ruso la hizo a un gran nivel y se le abrieron las puertas de grandes clubes, como el Tango Bourges de Francia. Para finales del año 2017 no quedaba ninguna duda de que Cristina Ubiña era una de las jugadoras más mágicas y talentosas que había en el baloncesto español. Su paso por Bourges fue brillante, ya que le sirvió como escaparate para demostrarle al mundo el potencial que tenía y también le sirvió a ella para ganar títulos. La gran versión de Ubiña, que vimos en la 2017-2018 con Bourges, hizo que regresara a un campeonato con la selección española. Estuvo convocada para el Mundial de Tenerife. El sabor amargo de no haber ido a los Juegos Olímpicos de Brasil hicieron que hubiera trabajado muchísimo para este momento. El regreso de Ubiña a un campeonato era algo muy esperado, pero sobre todo para ella. Al final, ir con España es lo que toda jugadora sueña, y poder hacerlo en un Mundial en su propio país es muy especial, así que era una cita que Ubiña iba a aprovechar para dar un paso más en su carrera. Y cumplió, ya que tuvo grandes momentos durante el Mundial, demostrando que podía ser una jugadora muy importante para España. De momento España 32, Bélgica 27, todo por decidir en este partido por la medalla de bronce del Campeonato del Mundo. Para su equipo, Cristina Ubiña, lanzamiento y canasta, dos. ¿Puedo hablar con Besserman? Sí, porque es que no ha hecho... El triple de Cristina, ¡toma! ¡Toma está Ubiña, por favor! 9 puntos para Cristina Ubiña. No ha dado ninguno Alba, y anota el 60% de los que lanza. Solo ella, para lo que es ella, ha ido 5 veces a la línea de tiro libre en el torneo. Ha anotado 3. Ganó la medalla de bronce, pero no se quedó solo con eso. Lo más importante fue consolidarse en el combinado nacional, donde ya sabemos que las bases lo tienen muy complicado, y ser una fija para los seleccionadores que ha habido posteriormente. Volvemos a sumergirnos en lo que estaba siendo su carrera a nivel de club. La temporada 2018-2019 continuó en Francia, vistiendo la camiseta de Bourges. En esa campaña, nada cambió para ella. Seguía jugando a un gran nivel, siendo una de las mejores jugadoras españolas, y también aprovechaba su gran momento para seguir metiendo títulos en su ya gran palmarés. Terminó la temporada en Francia con un nuevo título, y ya estaba preparándose para afrontar un nuevo verano con la selección española. Después de lo que había hecho en Francia esos meses, sabía que iba a llegar en un gran estado de forma y ser importante. Llegamos al Eurobasket de 2019. Otra fecha bastante importante para Ubiña, ya que después de lo que había hecho en el Mundial y su buena temporada con Bourges, era el momento de dar un paso más en la selección española y ser cada vez más protagonista en los planes del entrenador. El europeo terminó con una nueva medalla para Cristina Ubiña. Sin duda, estaba en uno de los momentos más dulces de su carrera, o seguramente el mejor. Ya sabía que a partir de ahí solo podían llegar grandes cosas, por lo que tras una oferta de Praga, decidió cambiar de aires y irse a uno de los equipos más consolidados e importantes del continente. La 2019-2020 con el equipo checo estaba yendo sobre ruedas. Apuntaba a ser una de sus mejores temporadas. Ella en lo individual lo estaba haciendo muy bien, y su equipo en lo colectivo iba como un reloj, no fallaba. Llegaron a la Final Four de la Euroliga, pero por culpa del COVID y pararse la competición, Ubiña no pudo disputar por primera vez esta parte del campeonato. La siguiente parada de la carrera de Cristina Ubiña es seguramente la que más ilusión nos hizo a todos. Su regreso a la Liga Española tras muchos años en el extranjero. Para la temporada 2020-2021 firmó con el Valencia Vázquez. Se fue del Manfilter Zaragoza siendo una jugadora con una gran proyección y que buscaba consolidarse. Y regresó al Valencia siendo una de las españolas con mayor nivel y una estrella para el conjunto Taroña. Que no he podido fichar en un sitio mejor. A pesar de que Cristina ya llevara más de un lustro demostrando que era élite europea y jugando un baloncesto estratosférico, al estar lejos de España no se la tenía tan en cuenta. Pero una vez llegó al Valencia y desplegó todo su talento, todo fue para arriba a nivel mediático. Por fin se le estaba empezando a dar el reconocimiento que merecía. En esta segunda etapa en la Liga Española no está dejando indiferente a nadie. Ha demostrado que es una de las mejores jugadoras en cuanto a rendimiento y también en cuanto a magia. Pocas como ella enganchan a la gente ya que tiene un juego tan llamativo que obliga a mirarla cuando pasas por delante. Con la camiseta Taroña ya sabe lo que es ganar títulos y ser MVP de distintas competiciones, incluyendo el MVP nacional de la Liga Andesa. Pero esto no le ha caído del cielo, ya que a pesar de ser una de las más grandes de la actualidad, sigue trabajando como si fuera una jugadora que está empezando su trayectoria. Y esa es la grandeza de Ubiña. Es algo que no se ve a simple vista, pero trabajar, trabajar, trabajar y seguir trabajando es lo que realmente la ha llevado al punto en el que está. Retomamos su trayectoria en el Eurobasket de 2021. Después de una temporada con el Valencia, le tocaba seguir compitiendo con la selección española y eran unos meses en lo que había tanto europeo como Juegos Olímpicos. Su objetivo estaba claro. Después de haberse perdido, los de Río quería estar en la competición de Tokio sí o sí, por lo que su papel en el Eurobasket iba a ser muy importante. En el europeo que se celebró en Valencia, todo parecía que iba a ir muy bien para España, pero se torció el guión y la selección no pudo competir al nivel que se esperaba y quedaron fuera del podio. Es más, ni siquiera llegaron a su máximo nivel para competir por una plaza en el Mundial en las eliminatorias posteriores a la derrota. A Ubiña le tocaba rearmarse muy rápido. A pesar de haber caído en el Eurobasket, tenía los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Por fin iba a cumplir su gran sueño y no podía permitir que Cebache en el campeonato europeo le impidiera llegar a un gran nivel a Japón. Y por fin se cumplió lo que tanto ansiaba, ser atleta olímpica. No pudo hacerlo las ediciones anteriores y con el gran nivel que había demostrado tanto en el Valencia como en los anteriores torneos de selecciones, no podía faltar en esta cita. Una vez que comenzó el torneo, no fue nada sencillo para España. Además Ubiña llegaba tocada teniendo que jugar con una máscara tras un golpe que se dio en el Eurobasket. Lo que al principio parecía un sueño, se terminó convirtiendo en una pesadilla y España no pudo dar el nivel que esperaban en este campeonato cerrando un verano bastante complicado y diferente a lo que estaban acostumbradas. Por suerte, no tardó en sacarse esa espinita. Desde que regresó al Valencia Basket con las pilas recargadas, empezó a desplegar todo su potencial y a hacer grandes cosas con las taronjas. Y más que grandes, se podrían decir enormes, ya que se incluye la Super Cup Woman que le ganaron al Ekaterimburgo, siendo ella la MVP del partido. Su estancia en el conjunto valenciano no ha podido ser mejor. Si bien es cierto que ha tenido que luchar tanto con la autoexigencia que se pone como con algunas lesiones, solo se pueden sacar cosas positivas. Ha atraído a muchísima gente a seguir al equipo, hay muchos niños y niñas en las gradas que la tienen como una referente y sin dudas, partido tras partido, se deja la piel siendo un gran ejemplo de lo que tiene que ser una jugadora de baloncesto que piensa en el equipo y en competir. Su trayectoria con el Valencia se puede resumir bastante en la temporada 2022-2023, en la que pasó por momentos complicados y también sufrió lesiones, pero terminó de la mejor manera posible. Oviña, durante toda su carrera, ha demostrado que cuanto más complicadas se ponen las cosas, más tienes que trabajar y luchar para cumplir tus objetivos. Es un patrón que se ha repetido durante toda su carrera. Es un tópico, pero cada vez que se ha caído en un bache se ha levantado con más fuerza. Algo que se pudo ver en el Eurobasket de 2023. Tras lo ocurrido en el 2021 y perderse el Mundial de 2022, Oviña llegó a los 100 partidos con el Combinado Nacional y estaba preparada para conseguir una nueva medalla vistiendo la camiseta de España. Dicho y hecho, si bien es cierto que no pudieron terminar de coronar ganando a Bélgica en la final, España ganó una muy valiosa medalla de plata que le servía para volver a colocarse en lo más alto. Y como no podía ser distinto, Cristina puso su granito de arena para que se convirtiera en una realidad el regreso de España a un podio. Oviña ha demostrado ser un gran ejemplo a seguir. Cualquier niña o niño que vea este deporte pueda aspirar a ser como ella y sus padres estarán tranquilos. Y para que esto quede más claro todavía, no hay nada mejor que ver el vídeo que viene a continuación. Os cuento un secreto. Jugamos a engañar. Entonces, las dos vamos a ir a la misma dirección, como a la prolongación del tiro libre. Pero cuando tú quieras, vas a cerrar la puerta atrás. Porque a vosotros lo que estáis haciendo ahora es que si os nota que queréis pasar allí, o sea, estáis todas con la cabeza o te voy a pasar, te voy a pasar. Tenéis que jugar al despiste. ¿Quién te dice que lo haces mal? Ah, ¿tú eres entrenadora? Corre, corre, muy bien. Pues entonces igual no lo haces tan mal. ¿No? Pero no meto. Y se me va la pelota. Pero el meter o fallar no es la clave por hacerlo bien o mal. ¿No? O esa sensación tienes. Estás equivocada. El baloncesto tiene muchas cosas. O juegas sola. Muy bien, Manuela, muy bien. No, no. Puede meter la otra compañera. Pues puedes hacer... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!